¿Qué es la reunión? En las actas, un ítem, un inciso B, en donde habíamos establecido que la continuidad de los acuerdos paritarios tenía relación con la evolución del alza generalizada del nivel de precios, es decir, con la evolución de la inflación. En aquel momento fijamos un aumento salarial del 37% para el cargo testigo y en este momento los índices disponibles que tenemos de inflación, ninguno de ellos da un nivel de aumento de precios superior al salario que nosotros ya estamos pagando. Entonces, creemos que no están dadas las condiciones para abrir nuevamente la discusión sobre el salario. Sí, sobre todas las demás situaciones que en este momento se están discutiendo, pero no sobre el salario porque es en ese punto que habíamos debatido en febrero, estamos justamente cumpliendo con el hecho de que el salario va por encima de los niveles inflacionarios actuales. Hemos tenido en cuenta diversos índices inflacionarios y bueno, la verdad es que hemos llegado a esa situación, a esa conclusión. Y el gobierno no está, digamos, en este momento ofreciendo ninguna nueva pauta salarial. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos reabrirlo, habría que evaluar cómo evoluciona esto, a ver qué podemos hacer en el futuro inmediato. Un largo debate que se dio, donde se integramearon información, números, lógicamente no concordamos con el análisis que hace el Ministerio de Educación sobre los índices de inflación, que todos sabemos que ha superado entre el 20 y el 25% de la inflación que sostiene el Ministerio de Educación. Nosotros sostenemos otro porcentaje mucho mayor en función a la pérdida de poder adquisitivo y ahí es donde estuvo centrada la discusión, pero fundamentalmente el gobierno provincial manifestó la imposibilidad de trabajar sobre una nueva propuesta salarial en el momento, lo cual no hubo ningún avance, ninguna propuesta, ni compromiso en lo inmediato a trabajar sobre una recomposición o la apertura de la paritaria para el segundo semestre. Eso pone en cara de convocar a un nuevo congreso de nuestra organización, pero lo fundamental, como usted dice, de salario, no hemos podido avanzar. Eso pone a cara de la organización sindical que vamos a convocar a un congreso y no se descartan medidas de fuerza. ¿Qué documentación en cuanto a los índices inflacionarios pudo presentar el Ministerio de Educación? Bueno, sí alusión a los índices de la Cava, de San Luis, del índice Congreso, lo cual, digamos, seguramente pueden ser así reales, pero entendemos que son totalmente fuera de contexto, donde se toman algunas partes nada más de ese análisis, donde la inflación real, la inflación del supermercado, la inflación de pagar el alquiler, del costo de vida propiamente, de subir un colectivo, subir un taxi, hace de que realmente entre un 20 y un 25% sabemos que ha superado ampliamente. Eso es lo que decía el Gobierno Nacional, por lo cual queremos salir de esa lógica y donde los trabajadores seguramente vamos a estar luchando por mejorar nuestro salario, que la inflación real es mucho superior a este 30 y pico por ciento que se ha otorgado de salarios, de aumento salarial, donde, digamos, ha subido notablemente la canasta alimentaria, los alquileres, como decía, la cuestión de los medicamentos, y eso hace que tengamos que replantearnos nuevamente una mejora en los salarios. ¿Ya hay fecha para el Congreso? Bueno, mire, entre el lunes y martes vamos a hacer la convocatoria a Congreso y seguramente antes de entre el 9 y el 10 de agosto, como fecha tope, se va a llevar adelante este Congreso donde vamos a evaluar toda la situación nacional, provincial y la falta de respuesta del Gobierno provincial sobre el segundo semestre. Teniendo en cuenta que el anterior Congreso resolvió hacer el pedido del 20% de aumento, hay pocas expectativas de que se llegue a una aceptación de esta respuesta del Ministerio, ¿no es cierto? No, para nada, no hay ningún avance, por lo cual eso, te hacía mención recién, digamos, ya hubo mociones de paro y con esta respuesta seguramente vamos a estar organizando cómo iniciamos el plan de lucha. No, para nada, no hay ningún avance, por lo cual eso, te hacía mención, ya hubo mociones de paro y con esta respuesta seguramente vamos a estar organizando, ya hubo mociones de paro y con esta respuesta seguramente vamos a estar organizando.